Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo andan, amigos? Pero voy a hacer una cosa especial. ¡Efecto! ¡Bienvenidos! Y mientras acá el dólar sigue subiendo, en Zúrich está bajando, pero lo hace en forma de lluvia. Entonces... Esto será divertido. Perdón, estamos empezando una conferencia de prensa. ¿Dónde está mi seguridad? ¡Vamos! 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 Blatter dijo en la conferencia, por favor, un minuto, hay que limpiar primero todo lo que está en la mesa. Él ve dólares y de seguida manda a limpiar. No, dice que después lo vieron revisando la basura. Lo de la mar, para él es fundamental. Un surfista australiano estuvo a punto de ser devorado por un tiburón y salió ileso, ¿eh? Y aunque no fue homologado, habría batido el récord mundial de natación, ¿eh? ¡Ay, mamita! ¡No hagan olas! Y esto que le vamos a mostrar es insólito. Nick Fanning es tres veces campeón mundial de surf. Es australiano y estaba compitiendo en Sudáfrica. En medio de la competencia se le apareció un tiburón al lado, ¿eh? Se lo agarró. Lo bajó del agua. ¿Qué? El hombre se desprendió y se salvó. Y se salvó. Aquí lo tienen. Nick Fanning estaba esperando la próxima ola arriba de su tabla cuando vio la aleta del tiburón. El australiano reaccionó rápido. ¡Ay, aléjate de él! Se defendió y sobrevivió. El otro finalista, el australiano Julian Wilson, también pudo salir del agua sano y sal. ¿Qué dijo? El tiburón se acercó y salté para alejarme, pero seguía viniendo. Solo vi su aleta, no los dientes. Estaba esperando que sus dientes vinieran a mí. Lo golpeé en la espalda para alejarlo, dice el australiano. Es la primera vez que hay un ataque de un tiburón en medio de un tour mundial. ¿Ah, sí? La final fue cancelada el día después de que se confirmó que había dos tiburones blancos en la zona. Se podrá zafar de un tiburón hambriento, pero nunca, jamás, de un Julio Río ávido de cámara. Vamos a ver las fotos de Julio Ríos. Julio Ríos se tomó una vacaciones y decidió subirse un avión. Después de unos meses de un intenso trabajo y compartió con sus seguidores en las redes sociales imágenes de Grecia. ¿Dónde está ahí? Mirá, mirá. Oh, qué maravilla. Es una gatita. Es imperdible. Ay, con un gato. Qué color el mar, ¿eh? Incluso puso un comentario. Las gatitas griegas son fatales. ¿Qué tratas de decirlo? Que habla ahí va la cabina del avión, él también. En la foto que está mandando Julio Ríos de su viaje por Europa dije... No me ha llegado. Llegó solo una de la partida. Hablando de los gatitos en Grecia. Hay una. ¿Ah, sí? Hablando de los gatitos de Elberto. ¿Elberto? Sí, sí, con un gatito. ¿En la que vuelve, Elberto? Como ustedes saben, Estadio 1 cumplió 45 años al aire. Bien, don Julio. Sí, señor. Y Sánchez Padilla, que aquí lo vean, estuvo en el programa y lo homenajeamos. Pero él se las arregla para seguir apareciendo. Dentro de esa mayoría de juveniles, donde hay algunas piezas interesantes, como, bueno, está Otormí, está Márcio Benítez. Márcio Benítez. Está el africano que se mostró bien en la mitad de la cancha. Sí, sí, sí. Fue, fue... Se convirtió en un poco en el héroe de la noche. No, Luis, puede ser un jugador de otro lugar, se llama la atención, pero yo... No, se llama la atención, nada más porque es negro, negro. No, no. No, no, no. Están negros. Están negros, negro, negro por negro, realmente. Además son negros y se le notan mucho más. Sí, es muy simpático, es muy simpático. Un mal día lo puede tener cualquiera, incluso el conductor de un programa llamado Buen Día. Marta, estamos en vivo para desayunos informales. Te pido que me repitas la reflexión de ustedes, de la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Cómo se enteraron de la noticia allí en Paraguay? ¿Ustedes estaban para el sorteo de la Copa Sudamericana? Sí, estábamos para salir para el sorteo. Minutos antes de salir hacia el sorteo, nos avisaron. Bueno, inmediatamente fue... Muchachos, vamos a ordenarnos. Desde Paraguay nos comunicábamos con la secretaria de Presidencia y con toda la gente que había quedado en Uruguay. Bien, para... Estábamos escuchando entonces al presidente de AUF. Disculpen la ambulosidad del gesto, pero realmente no comprendí si estábamos con el móvil o si estábamos al aire, cosas que tiene que hacer, que suceden cuando estamos haciendo televisión en vivo. Continuamos con el repaso, entonces. Así como los famosos argentinos van al living de Susana y dicen cualquier cosa. Bueno, acá últimamente se les dio por ir a sincerarse al sillón rojo de María Comenzoro. Esta vez quien se confesó es el periodista Danilo Tegaldo. ¿Tenés alguna fantasía? Fantasías, sí, bueno, sí, hay alguna fantasía. Siempre hay alguna fantasía. ¿Sabés que el tema de trabajar tanto en la calle y el tema de estar en las policiales como Nano, por ejemplo, a veces cubriendo los judiciales? ¿Y por qué en una policía? Ay, Dios. ¿Con Nano? No, con Nano no. Nano ni ese gacho, no, no, no. Con una fantasía policial. Che, ¿estamos todos de acuerdo que hay que hacer analizar a todo el staff desenfrayado, no? Otra bebé. Terma, policía. Metida de policía. ¿Lo hiciste alguna vez al aire libre? Al aire libre y me pinché. El loco en los pastos. Está bien, ya basta. Digo... Ah, perdón. Y con los mosquitos también, en verano sobre todo. ¿Perdona? ¿Crees que podrías... No sé. ¿Crees que podrías hacerlo en las termas, así como a tu compañera de staff, también a civil? Muy bien, manos a la obra. Pa, vos sabés que dudés en juntarme en este sillón después de que Camila se vino acá y contó lo que contó. No, jamás, Camila. Nunca en la vida te podría alcanzar. De verdad. Claro que no. Ahora, ¿quiere un look? Cairo Herrera. Sexo, droga y rock and roll fue el lema de una generación. Hoy, la consigna pasó a ser Cairo, moto y club de Anita. Bueno, ¿para dónde vamos? Qué lindo que estás... No, no, ¿para dónde vamos? Este... Te traje para acá. ¡Maravilloso! Porque dije... Rock and roll, pimba. Sí, pero... Esto no, no, eh. Esto es rock and roll. ¡No lo creas! Prepárate. Yo tengo que pasar... Que me disculpe el señor, porque la señorita me está pidiendo fotos. ¿Qué es todo esto? No, ya lo estaban esperando. Mirá lo que es eso. Las vuelve locas. 120 años promedio ahí atrás de la barra. Más o menos. Soy solterita. Perfecto. ¿Ah, estás soltera? Sí. Yo no me cambio nunca a tu programa. Te miro siempre. ¡Horra! Está cada vez más fuerte. ¡Ay! ¡Vámonos de paseo! ¿Qué opinas? Guarda, Cairo. ¡Es una nena! Tenemos competencia del caño acá. ¡Guau! ¡Está bravo! ¿Ya cómo te mete cara ese chico? ¡No! Otra que tiene en vez. ¡Ah! 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 Entiendo porque en todos los teles pusieron caño en la habitación, ¿no? Pará, pará, pará. ¡Atención chicas! Para el señor Cairo Herrera. Viene de transporte. ¡Ah! Uy! Bueno, ¿qué pasa ahora? ¡Ah! Por primera vez en la historia, en el Club de Anita ¡Eso es increíble! está sonando ACDC. ¡Ojos con la pincha! ¡Tienen lo que necesitan! ¡Vamos para el escenario! ¡No estamos perdidos! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos, Femi y todo lo que venga! ¡Huele un sutiencito! ¡Y ahora queremos! ¡Una locura! ¡Es graciosa! ¡Rock'n'Roll! ¡Esto es rock'n'Roll, papá! Rock'n'Roll, rock'n'Roll en tu casa y acá nada de eso, ¿no? ¡Ay! De último me llevo un recuerdito que... Esto tiene tanta guerra que... Llegamos al final y nos vamos a despedir con Cairo y sus nenas. ¡Adelante! ¡Ay, mirá cómo están las chicas, como locas, como locas! A ver, vamos a ordenarnos, ¿eh? La que quiera llevarse a Cairo, que levante la mano... ¡Qué maravilla! ¡Y nos vamos a cantar! ¡Que levante la mano, que levante la mano! ¡Ay, que no tenga novio, que levante la mano! ¡Qué fantasma! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Gracias!